¿Luna? ¿Luna? ¡Ey! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Contame. Nada, no pasa nada. ¿Cómo que nada? Es que... No, es muy difícil de explicar, Mateo. Bueno, no hace falta que me cuentes, ¿ok? Pero aquí estoy, para ti siempre. No me gusta verte así. Gracias. Bueno, eh... Yo sé que no es el mejor momento. Pero tendría que decirte algo importante. ¿Puedo? Sí, dime. ¿Qué me tienes que decir, Mateo? ¿Viste la propuesta que me hiciste? Sobre ayudarme con los ensayos. Sí. Y lo estuve pensando mucho. Y no puedo darme por vencido tan pronto. Porque la música es mi vida. ¿En serio? Sí. Así que... Acepto. Acepto tu ayuda. Mateo, qué buena onda. En serio, me da muchísimo gusto que aceptes mi ayuda. Gracias. Gracias. Gracias a ti. Bueno, ¿vas a la mansión? Sí. Vamos. Ey, ahora soy yo el que te quiero ayudar. Porque yo te conozco mucho y sé que no estás bien. No. La verdad es que no. Es que me peleé con Simón. Y la neta me pone súper mal porque... No, ya no quiero hablar de eso. Bueno, no hablemos más de esto. Cambiemos de tema. Vamos a ensayar hoy, si te parece. ¿En serio seguimos hoy? Sí, mamá. Espérenme.